Hola, yo soy Laura Tarver, residente del primer año de cirugía general. Hoy vamos a hablar de técnicas de reparo de hernia ventral. Primero, los puntos a revisar. Vamos a hablar de la selección de pacientes, la indicación de tratamiento quirúrgico, vamos a hablar de las diferencias entre la borda gelaparoscópico y abierto, de cada técnica quirúrgica y de la posición y fijación de las mallas. Primero, ¿por qué es importante hablar de este tema? Entonces, las hernias ventrales son una patología de alta prevalencia, tienen una prevalencia del 25% en la población general. Se estima entonces que un cuarto de las personas pueden nacer o desarrollar una hernia ventral en sus vidas y esta cifra puede ascender al 50% en hallazgos radiológicos. Las hernias ventrales incluyen las hernias epigástricas, umbilicales, despiguel, parastomales e incisionales y tienen una tasa alta de complicaciones que incluyen infecciones y recurrencias. Se clasifican en primarias e incisionales y la recurrencia de las primarias es de 5 a 10% a 2 años, mientras que las de las incisionales, del 25 al 43% a 3 años. Ahora sí vamos a hablar de la selección de los pacientes. Existe una serie de contraindicaciones relativas que incluye el tabaquismo, la obesidad, específicamente un índice de masa corporal por encima de 50, la diabetes mellitus mal controlada con hemoglobinas glicadas por encima de 8%, el cáncer metastásico, la cirrosis avanzada, la enfermedad cardiopulmonar grave y las condiciones que tienen un pronóstico de vida menor a 2 años. Los pacientes que son candidatos a cirugía lectiva deben ir a optimización médica previo al procedimiento. En este tiempo se debe lograr un abandono al tabaquismo mayor a 4 semanas, una pérdida de peso del 12% para personas con un índice de masa corporal entre 30 y 50, un control de la diabetes con una hemoglobina glicada por debajo de 8 y se pueden usar técnicas adyugantes como el botox. El abordaje terapéutico debe ser siempre individual, depende del estado clínico del paciente, de las características del defecto, del desenlace esperado y de si hay pérdida o no o destrucción del tejido cutáneo, subcutáneo o miofascial. El método ideal de corrección de una hernia ventral debe prevenir las recurrencias, tener una tasa baja de infección del sitio operatorio, proporcionar soporte muscular dinámico, proporcionar un reparo con tensión fisiológica, prevenir la ventración e incorporarse a la pared abdominal. Acá traigo un algoritmo en el que vemos que las hernias ventrales si son sintomáticas y si agudamente están encarceladas o estranguladas deben ir a cirugía urgente y si no están encarceladas o estranguladas y son sintomáticas se debe hacer la optimización del paciente para que sea identificar los factores de riesgo, hacer la optimización para que sea candidato a una cirugía lectiva. Si el paciente es asintomático y no desea reparación quirúrgica se puede hacer observación, estos pacientes tienen una tasa de presentación aguda anual del 2.6%. En la cirugía lectiva ya vemos que dependiendo de las características del defecto se elige el procedimiento quirúrgico. Si el defecto es menor o igual a un centímetro, la reparación en las hernias primarias se puede hacer abierta con cierre simple o con malla. En las incisionales menores a un centímetro, el abordaje puede hacer abierto o laparoscópico con malla. En las hernias primarias de 1 a 4 centímetros, la reparación en las primarias puede ser abierta o laparoscópica con malla, mientras que las incisionales mayores a un centímetro y las primarias entre 4 y 10 centímetros deben ir a corrección laparoscópica con malla. Los defectos herniarios de más de 10 centímetros o que tienen pérdida de dominio, esto quiere decir que más del 50% del contenido abdominal está fuera de los límites abdominales, deben ir a bordaje abierto o laparoscópico con malla con técnicas avanzadas como separación de componentes. La cirugía urgente Esta cirugía tiene como objetivo tratar los problemas agudos como la isquemia intestinal y la obstrucción intestinal sin interferir con la posibilidad de una corrección exitosa. Las opciones de reparación en cirugía urgente incluyen las correcciones con sutura simple, con malla o en varias etapas. En varias etapas se puede llevar al paciente a un cierre de piel y dejar la fase abierta o dejar una malla inlay o puente y después se lleva al paciente a una corrección definitiva. El abordaje laparoscópico ha mostrado ventajas en la cirugía urgente, especialmente en pacientes con comorbilidades como obesidad, tabaquismo y diabetes, pero en la base de datos del American College of Surgeons para el 2013 este abordaje tenía apenas un uso del 10%. La cirugía urgente tiene más tasas de infección posoperatoria y de recurrencia comparada con la cirugía lectiva. Vamos a hablar ahora del abordaje abierto versus el laparoscópico. Esta técnica, la técnica laparoscópica ofrece múltiples ventajas como la visualización completa de la pared abdominal, asegura una adecuada superposición de la malla, disminuye la tasa de complicaciones del sitio operatorio, de contaminación de la malla y del dolor posoperatorio y tiene una recuperación más rápida, es superior o comparable en tasa de recurrencias y es la preferida en pacientes obesos, con sospecha de múltiples defectos o hernias en queso suizo, hernias de más de 4 cm, pacientes que tengan diástasis de los rectos significativa. Como desventajas, tiene una tasa más alta de adherencias, especialmente cuando las mallas son intraperitoneales, deseromas y riesgo de enterotomía y que estas lesiones intestinales pasen desapercibidas. El abordaje abierto tiene, a pesar de que se recomienda usualmente más el laparoscópico, tiene unas indicaciones específicas como en pacientes delgados con hernias ventrales en línea media primarias, que sean pequeñas, en hernias grandes de más de 10 cm o con pérdida de dominio, usualmente acompañado de técnicas adicionales como la separación de componentes, y que tenga requerimiento de injerto de piel, que haya presencia de fístulas enterocutáneas, que nos estemos enfrentando a campos contaminados o que haya necesidad de remover la malla. Como desventajas de este abordaje abierto hay más complicaciones del sitio operatorio. Acá traigo dos artículos que nos comparan el abordaje abierto versus el laparoscópico. El primer artículo es un nuevo publicado por la doctora Schlosser en el Journal of American College of Surgeons en el 2019, que nos dice que tomó datos internacionales del International Hernia Mesh Registry, de más de 30 centros de Norteamérica, Europa, Suráfrica y Australia. El 58% de las cirugías fueron abiertas y mostró una mayor tasa de infección en el abordaje abierto, con un 13.1% versus un 0.3% de infecciones en el abordaje laparoscópico, pero tenía una menor tasa de seromas, 6.8% en los pacientes con abordaje abierto versus 15.3% en los pacientes con abordaje laparoscópico. Esto es un seguimiento de 23 meses. Este segundo artículo del Dr. Sam, publicado en el World Journal of Surgery en el 2014, es un meta-análisis que recogió 11 estudios con 1.003 pacientes en total, y aquellos que fueron a abordaje laparoscópico tenían menor tasa de infección del sitio operatorio, con un 2.8% versus un 16% en los pacientes con abordaje abierto, y tenían menor secreción de la herida, un 2.6% versus un 67% en abordaje abierto, pero tenían tasas más altas de lesión intestinal, 4.3% para el abordaje laparoscópico versus 0.8% para el abordaje abierto. Ahora vamos a hablar de la técnica del abordaje laparoscópico. Lo inicial es la inserción de la aguja de brez en el punto de palmer, la inserción de los instrumentos se debería hacer lo más lejano posible a la zona de adherencias, y lo más frecuente es el uso de la aguja de brez, pero no hay diferencias entre el uso o no de neumoperitoneo en la tasa de complicaciones de la herida. Lo siguiente es la ubicación de los puertos, la inserción del primer puerto se debe hacer lo más lejano posible a sitio de adherencias, y la inserción del segundo puerto se debe hacer bajo visualización. Lo siguiente es reducir el contenido y liberar las adherencias, después se debe visualizar y medir el defecto, se puede marcar los márgenes en la piel para hacer la medición y el corte de la malla, lo ideal es que el tamaño de la malla sea en una proporción 16 a 1, es decir, que el radio del defecto sea cuatro veces mayor al radio del defecto. Lo siguiente es hacer un cierre del defecto, esto sí es mayor a 2 centímetros, ya que ha mostrado una menor tasa de recurrencias, de seromas y de abombamiento de la malla o de pseudo-recurrencia. Y luego por último se hace la inserción y la fijación de la malla. En el momento de liberar las adherencias se debe tratar de evitar al máximo las lesiones intestinales, minimizar el uso del electrocauterio, y antes de terminar la cirugía siempre se debe hacer una inspección del intestino. Ahora vamos a hablar de las técnicas de reparación o de corrección de hernias ventrales. La primera técnica de la que vamos a hablar es de la reparación con malla superpuesta intraperitoneal, esta fue una técnica inicialmente descrita por Leblanc, en la que se hace una superposición de una malla sintética al peritoneo desde el interior de la cavidad abdominal. Tiene como desventajas una mayor tasa de adherencias, un mayor riesgo de enterotomía, y está en desuso porque tiene una tasa un poco más alta de recurrencias y de complicaciones. La segunda es la reparación preperitoneal transabdominal. En esta técnica se pone una malla extraperitoneal, se hace una disección de un flap peritoneal y la malla quedaría cubierta por este flap de peritoneo. Tiene ventajas en reducción de adherencias, de fístulas, obstrucción intestinal y dolor crónico. En la malla queda con una distribución homogénea de las fuerzas y logra una mejor incorporación a la pared abdominal. El Dr. Prasad fue quien la describió inicialmente en 68 pacientes y encontró las siguientes complicaciones. Un 6% de seromas, un 4.4% de infecciones del sitio operatorio y un 2.9% de lesión intestinal con un 3% de recurrencias a 22 meses. La siguiente técnica de reparación es el abordaje laparoscópico supraponeurótico subcutáneo. En esta se hace un espacio que se crea entre la grasa subcutánea y la hoja anterior de los rectos y la aponeurosis del óblico externo. La malla quedaría ubicada en esta zona. Se hace un cierre del defecto y se posiciona y se fija la malla. La siguiente técnica es la de RIVS, que es un abordaje con posicionamiento de la malla retromuscular. Se hace una disección entre la hoja posterior del recto y el peritoneo. En esta zona se ubica la malla. Tiene como ventaja que permite el cierre de la línea alba. Tiene como límite la línea semilunares. Y como desventajas, una tasa de recurrencia del 10% y una tasa de infección y de extracción de la malla del 5 al 10%. Esta técnica fue adaptada a la paroscopia por Miseres y Perimix. Y vamos a ver que se puede extender haciendo una liberación del transverso abdominal por técnica mínimamente invasiva. Entonces el TAR es la liberación del transverso abdominal. En esta se hace una liberación del músculo recto abdominal. Se hace una disección posterior al músculo transverso y superficial a la fascia transversalis, superando la línea medio axilar, lo que permite una superposición más amplia de la malla. Esta técnica logra una movilización de hasta 7 centímetros de la fascia. Y es una técnica de separación de componentes posterior. La cirugía robótica. Entonces vamos a hablar un poco. Esta es una técnica de bordaje que está avanzando y que adquiere cada vez más cabida dentro de la reparación de las hernias abdominales. Los candidatos son aquellos pacientes que tengan defectos menores a 10 centímetros, que tengan una pared abdominal distensible, que tengan obesidad, una musculatura delgada, que la piel esté íntegra y los campos no pueden estar contaminados. Acá les traigo unos datos que presentó el Dr. Koch en el Congreso de Hernia Mundial, en un estudio de corte, donde se mostró una diferencia significativa en el tiempo de estancia hospitalaria cuando se comparaba la cirugía robótica versus la abierta y un menor sangrado intraoperatorio en la bordaje robótico versus el abierto. Se conoce que el abordaje por cirugía robótica puede tener un mayor tiempo quirúrgico como desventaja, pero tiene usualmente un menor dolor postoperatorio. La cirugía robótica nos permite múltiples abordajes, incluido el intraperitoneal, el retromuscular o el preperitoneal. Por último, el abordaje abierto. En este abordaje abierto se puede realizar un cierre simple, que es una técnica con tensión, en la que se hace una sutura simple de los bordes de la fascia desbridados tras la disección del saco herniario. La técnica de Mayo es la superposición de la hoja poneurótica superior por encima de la inferior. Esta se asocia a una alta tasa de residuos. La técnica de Seno es una técnica de Mayo invertida. Y la técnica de Morecine es una técnica en la que se realiza una doble línea de suturas. La técnica de Rothschild, en esta técnica se tallan dos colgajos de las vainas del recto, se superponen al defecto y se suturan en la línea media. Y tenemos las técnicas de reparación con uso de malla, que pueden ser retromusculares, supraponeuróticas. Y existe una técnica en H que combina el abordaje preperitoneal y supraponeurótico. Dentro del abordaje abierto, también hablamos de la separación de componentes, que puede ser la anterior, con una técnica inicialmente descrita por Ramírez, o posterior, con una liberación del transverso abdominal. La separación de componentes. En la anterior se realiza una disección del espacio subcutáneo sobre la fascia del recto. Se expone el recto y el borde medial del oblico externo. En el oblico externo se realiza una incisión de 2 centímetros sobre el oblico externo y se continúa la disección entre los oblicuos. Después de esto se realiza una aproximación de los rectos abdominales y se suturan en línea media. Esto logra una movilización de 8 a 10 centímetros. Puede tener una tasa de recurrencias que va entre 7 y el 32 por ciento. El abordaje posterior con liberación del transverso abdominales, que ya lo describimos, permite una movilización significativa de la hoja posterior del recto abdominal. Es el de elección en hernias laterales o parostomales. Evita flaps muy grandes y evita las complicaciones del sitio operatorio que mencionamos en el anterior, pero puede ser una técnica más difícil para aprender. Vamos a hablar de las indicaciones del uso de las mallas. Las mallas se deberían usar siempre, excepto en aquellas hernias ventrales primarias menores a un centímetro. Las mallas nos ayudan a liberar la tensión de la pared abdominal. Tienen una mayor tasa de complicaciones de la herida, como infecciones y adherencias, pero la ventaja de reducirnos las recurrencias. En el Journal of American College of Surgeons en el 2020, el doctor Warren publicó un artículo en el que se demostró que en las hernias grafias ventrales contaminadas, las mallas permanentes sintéticas tienen menor recurrencia, con igual riesgo de infección del sitio operatorio, esto comparado con el uso de mallas sintéticas absorbibles y de mallas biológicas, y también comparado con el cierre primario. Entonces tenemos varios tipos de mallas. Existen mallas sintéticas que son no absorbibles, como las monofilamento que son de propileno poliéster o de politetrafluoretileno, las absorbibles que son las de icril, y las mallas biológicas. Las mallas de monofilamento tienen una mayor tasa de adherencias, mientras que las de politetrafluoretileno son más susceptibles a infecciones. Las mallas biológicas se podrían considerar en unas circunstancias particulares, como en campos contaminados, cuando hay perforación intestinal, o cuando hay mallas previas que están infectadas, o en pacientes de alto riesgo. Estas mallas se reabsorben y tienen una mayor tasa de recurrencias. Las mallas también se clasifican por densidad, y las mallas de baja densidad se han asociado a mayor recurrencia y a menor dolor posoperatorio. Vamos a hablar de la posición de las mallas. Las mallas pueden ser supraponeuróticas, en las que no hay contacto con las vísceras, tienen una tasa de recurrencias que va del 5 al 14.8%, tiene como desventajas una mayor tasa de seromas y de infección del sitio operatorio. Las mallas puente o inlay, que no se recomiendan, tienen una muy alta tasa de recurrencias, pero que podrían tener algún papel en el manejo del abdomen abierto, o en las cirugías por etapas, en las cirugías urgentes. Las mallas retromusculares y contar, tienen una tasa de recurrencia que es baja. En la retromuscular hay una limitación lateral en las líneas semilunarias que se puede extender con un tar. Las periperitoneales, que no están limitadas por la línea semilunar, o las costillas, y no tienen riesgo de lesión de vasos o nervios durante el procedimiento. También tienen una tasa de recurrencias que es muy baja. Y por último, la intraperitoneal, que tiene una tasa de recurrencias que es un poco más alta que los abordajes mencionados anteriormente, van del 14 al 17%, pero tienen un muy alto riesgo de adherencias, de lesión intestinal, y cada vez se recomienda menos. La fijación de la malla. Entonces, tenemos que las guías internacionales de la Sociedad Internacional de Endoernia nos recomienda una fijación de la malla con sutura transfacial acompañada o no de tags, que la recomendación en este caso sería usar una doble corona de tags. La diferencia entre el uso de suturas y de tags es que las suturas tienen un menor costo, producen una mejor fijación a la fase anterior, con una fuerza tensil que puede ser 2.5 veces mayor a los tags, pero puede tener un mayor dolor posoperatorio. Mientras que los tags son más fáciles de usar, tienen un menor tiempo operatorio, requieren menores incisiones, pueden disminuir el dolor, pero necesitan una mayor superposición de la malla. Entre todas las técnicas de fijación contamos con cuatro. Están las suturas, están los tags que pueden ser o no absorbibles, y el pegamento. El pegamento no se recomienda mucho porque tiene una alta recurrencia. Por último, vamos a mencionar un poco el protocolo ERAS. Tenemos que, Macedo y colega, publicar una revisión sistemática en el 2016, en la que solamente dos artículos cumplieron los criterios de inclusión. Ambos tenían unos protocolos que eran muy diferentes, como lo podemos ver en esta tabla, pero mostraron una reducción significativa en la estancia hospitalaria en 2.07 días y tenemos que necesitamos más datos específicos para hernia. Necesitamos próximos estudios para poder conocer qué características debería tener un protocolo ERAS en un paciente con hernia, ya que la literatura de color rectal no es extrapolable, pues en muchas ocasiones excluían, eran pacientes sanos, sin cirugías previas, y los pacientes de reconstrucción abdominal no entraban muchas veces en estos criterios de inclusión. Como conclusiones, tenemos que la elección de la técnica debe ser individualizada, debe ser aquella con la que el cirujano esté familiarizado, la técnica laparoscópica se recomienda usualmente, excepto con unas indicaciones puntuales como hernias grandes o pérdida de dominio en la que el abordaje abierto tiene utilidad, se debe usar malla casi siempre, y tiene mejores resultados la posición retromuscular o preperitoneal, pues nos reduce la tasa de complicaciones como adherencias, y tiene menor tasa de recurrencias y necesitamos datos específicos para recomendar el protocolo ERAS en los pacientes con hernias. Por último, la reparación de la hernia se debería intentar lograr en el primer intento, pues se ha mostrado que hay menor tasa de éxito en los intentos posteriores y las recurrencias son mayores. Muchas gracias. Gracias. Gracias.